¿Cómo están cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Atlético de San Luis y Xolos inauguraron la jornada 5. Juan Castro anotó para el San Luis pero con doblete, Fidel Martínez adelantó a Tijuana. En tiempo agregado, Luis Gallegos puso el 2-2 definitivo. Con goles de Fernando Madrigal, el primero de António Valencia en México y Kevin Ramírez, los Gallos goleaban 3-0 al Pachuca. Un autogol de Magallanes a favor de los Tuzos puso el 3-1. Los Gallos llegaron a 9 puntos. Sabemos que Tigres es un equipo gigante de México pero nosotros somos Palmeiras y tenemos que ir a ganar todos los partidos. Dijo Luan, defensa del equipo brasileño. Palmeiras merece todo nuestro respeto al igual que Lulzán pero no tenemos que menospreciar a uno ni valorizar de más a otros. No tenemos miedo de nadie, declaró el Tuca Ferretti. Así llegó Javier Aquino al hotel de concentración de Tigres luego del choque de cabezas en el partido contra Lulzán. No tuvo problemas neurológicos pero sí le dieron un par de puntadas. Álvaro Fidalgo ya tiene visa de trabajo por lo que podrá ser registrado y si Santiago Solari lo decide, podría hacer su debut contra el Puebla este fin de semana. Solo tengo palabras de agradecimiento con el Club América por todo lo que me brindó porque me dio la oportunidad de venir a México. Hay cosas que no son como parecen o como se dicen, pero independientemente solamente tengo palabras de agradecimiento. Dijo Andrés Ibargüen en su presentación con Santos. Rogelio Funes Mori se enojó por las acusaciones a Rayados de jugar con contagiados. Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el coronavirus. Pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto que no se hable más. Y si no tienen pruebas para acusarme, dijo el delantero de Rayados. El Círculo de Brujas, club de la Primera División de Bélgica, buscó el fichaje del delantero mexicano Santiago Muñoz del Santos, pero el club lagunero decidió no dejarlo ir. En penaltis, el Betis quedó eliminado de la Copa del Rey en cuartos de final. Andrés Guardado entró al minuto 88 jugando los tiempos extras en la derrota de su equipo. Lainez está fuera por COVID. Lo que puedo asegurar es que no vengo de vacaciones, estoy lejos de mi familia como para venir a tomar el sol. Vengo a trabajar, a ponerme a disposición del entrenador, de mis compañeros y tratar de ser el mejor, dijo el español Paul García, refuerzo de Juárez. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks MX. Yo soy Jessy, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!